Vean pues Yo De verdad Y a mi no me cuesta decirlo Yo Yo admiraba lo que hacía él Y yo creo que mucha gente estaba de acuerdo con lo que hacía él Ese parcero era una persona Que Quería ayudar a la gente Evitando que como las personas Como el que vimos ayer Que la gonorrea invirtió Bueno gracias a personas estúpidas Que existen en el mundo La gente o muchos influencers grandes Son millonarios Es una forma de ganar plata Yo que soy creador de contenido A mi me han ofrecido muchas cosas Me han ofrecido traders Me han ofrecido apuestas deportivas Y muchas cosas etc Ah yo no vi el video Me lo digo Ay es muy chima que me lo haya Dedicado porque Yo tengo tantas cosas Para que ese marica quede Como una mierda Tengo un audio Donde prácticamente está llorando Pidiéndome perdón Diciéndome que estaba totalmente equivocado Pero lo voy a ver Lo voy a ver Él va a ser mi nuevo meme Yo de una vez lo digo Él para mí va a ser mi nuevo meme Y yo quiero que la próxima vez Que me amenace Por favor haga algo Se lo ruego bro La próxima vez que haga Ey yo cada vez que digo esto Me dicen Oye Escol Deja de decir eso Bro Él no va a hacer nada Porque él es un bobo cagado Ese man lo que es Es un estúpido Es hijo de puta Creció en cuna de oro El papá Pasa abogado O sea Me entiende Ese man lo que es Es un estúpido Cuna de oro Perro de aquí a aquí Haga algo Ustedes saben ese man Porque le pegó una cacheta A la liendra Porque estaba rodeado De escoltas Y estaba rodeado de gente Ese man no le pega a la liendra Si no hay nadie Ese man se caga hasta la chimba Ese man solo es capaz de hablar No ve como me dice Vení Vení a mi ciudad Y por qué no venís a la mía Porque él sabe que allá Tienen sus escoltas Él no viene solito acá Ese man solo es así Bro Un tonto ahí Papi Se los juro Lo que es un tonto Huevón No es problema Huevón De verdad De la cabeza Aguevado estúpido Tonto pendejo Idiota marica A ver ¿Cuál fue el video Que me hizo Si hijo de puta? ¿Dónde está? No y el problema No es el El problema del tuz Y la cocaína Que está metiendo Por el tabique Ese es el verdadero problema Huevón ¿Cuál es el de la estafa? El que estafaron No Nicolás Ah Me hizo un video Ok Vamos a verlo Eso lo vamos a ver otra vez Bueno Pero es que Ey No me confundan ¿Por qué me confunden Con estos términos? Bueno El caso Vean Yo En un tiempo Admiré y respeté A Nicolás Arrieta Es más Fue una de las primeras personas Cuando yo crecí Que le hice una entrevista ¿Por qué? Porque a mí me gustaba mucho Lo que él hacía ¿Saben cuándo a él Se le empezó a caer la película Y cuándo se dio Cuando uno se empezó a dar cuenta Que el man lo que hacía En realidad no lo hacía Como para ayudar a la gente Sino para Para ganar fama Para ganar público Para seguir creciendo Cuando él Se la pasó toda su vida Criticando a la liendra Y ahorita literalmente Está trabajando con él Porque es que eso Es hacer negocios Ustedes no crean Que eso es gratis Ustedes no crean Que están peleando Por pelear ahí Están haciendo negocios ¿Me entienden? Y ustedes tienen que entender eso Está trabajando Con una persona Que criticó toda su vida Y a mí Me la pasa hablando de mí Yo no hablo nunca de él Y dice que yo hablo O sea Yo no tengo que hablar De ese huevón Nunca tendría que hablar de él Pero bueno Voy a mirar la historia Que ustedes dicen de Instagram ¿Es que es una persona Supremamente coherente? Debo decir que sí Es una persona Que tiene todo el sentido En lo que dice En su discurso Porque pues A él dice que le da pena Pues que le hayan dado Con una cartilla Nacho Pues porque fue a él El que le Con una cartillita Así de delgada Pero no le dio pena Parce ¿Sabes qué? Yo voy a mostrar algo Huevón Y yo lo vi Y esta gonorrea De la liendra Es un marica Que también es muy bruto Pero dijo cosas coherentes Se los juro Parce Es hijueputa Dijo vueltas coherentes Acá Marica No es por defendelo Pero es hijueputa Hizo cosas coherentes Aquí bro Voy a estar feliz Por lo que sucedió ayer Porque el Caracara Está súper viral Pero nea Solo me queda decirles Que qué pena Que disculpen Por el show Que hicimos ayer Parce Puede ser mi evento Pero lo de ayer Fue una gaminería Completa No había ni Papi yo no le estoy dando Pauta a nadie Luis Pineda La gente a mí me dice Güey Deja de darle pautas A él Papi para mí Esto no va a dar pautas Yo soy streamer Mi bro ¿Me entiende? Yo soy streamer Parce Yo A mí no me duele Hacer O sea Reaccionar a ese Y a ese Nosotros aquí parchamos ¿Me entienden? Eso es lo que hacemos Nosotros todos los días Yo no entiendo Papi Si yo estoy mirando A este man Y a alguno de mi canal Le gusta el contenido Vaya véanlo Eso a mí no me afecta En un culo Necesidad de tocarnos Qué pena con las marcas Huevón Man Que no aportó nada Al evento Mi equipo Y el equipo de él Lleva trabajando re duro Y yo Para que esto sea Un show chimba Brutal Esa manica Nunca aporta nada Nunca aparece Y ayer Nomás tenía que ir En sano juicio Y llegó súper soplado Loquísimo Eso es loquísimo Con los de Twitch Huevón Y es muy loco Porque Twitch Por primera vez Apoya un evento colombiano Yo no sé si sabían eso Twitch Apoyó ese evento Apoyó a la liendra Imagínense lo que va a decir Twitch La primera vez que apoyó Un evento colombiano O sea De verdad De verdad Se los juro O sea Papi Ustedes no saben Lo que puede afectar Esa mierda Pa' Twitch Colombia Se los juro A mi Carlos Me escribió de una Parce que gonorra Y Twitch patrocinando eso Crealas que Twitch Vio esa mierda Que gonorrea Que Twitch Vea un evento Donde un man Llega soplado Hasta las trancas Y solo llega a insultar Huevón Porque eso era lamentable Eso era lamentable Huevón Que gonorrea Como quedó Colombia En esta vuelta Se los juro Me van frente a 25 mil personas En un país como Colombia Es que Que viva el sople Que igual Que viva la droga No Que estás diciendo Estúpido Huevón En mi canal de Twitch Vea Lo de ayer No me representan Para nada No estoy feliz de eso Nos falta mucha cultura A la hora de hacer evento Les falta Espérate Que es que siento Que me metieron ahí Como en ese Me metieron como ahí Y cuando a mi me meten ahí Como en ese sancocho A mi me da como cosita ¿Me entiende? Les falta Por favor Sáquenme en esa tabla El huevón Que a nosotros Por favor Y no ese marica No perro O sea No pensé No sabía con quien Estaba peleando Es que no sé Cómo explicarlo De ayer huevón Ese man estaba Súper O sea Súper soplado Uy no parce No era capaz De dejar de mover La boca Esos labios todos secos No se hallaba Uy parce De verdad huevón Mira yo que estoy haciendo Perro No me siento bien Trabajando con esa persona No me siento bien Peleando con esa persona Yo decía Ese man ni siquiera Está cuerdo Para estar acá En el Caracara Ni siquiera está Acuerdo para estar En la pelea Entonces yo decía Como que putas Que putas huevón Ese man Imagínese Estamos que A siete días De la pelea Y ese man drogado Marica Que putas Si me entiende En que evento De boxeo Llega una persona Drogada al Caracara La gente no dice nada La gente no se sorprende La gente le celebra Las estupideces Y yo digo Nea Que voy a hacer yo Con quien me metí A hacer un evento Ahora hablemos Del video En el que Él y yo nos golpeamos Nea Para mi Ese marica Es un poco Hombre Huevón O sea Hay la gente Que le Vean Se libera De eso Digo Vamos a parar aquí Varias cosas Que tengo que decir Primero Algo que aprendimos Nosotros Y lo tenemos Muy claro No se trabaja Con influencers Los influencers Solo tienen algo En la cabeza Y es dinero Plata Es lo único Que tienen No saben No son capaces De hacer otra cosa Solo tienen en la mente Plata Dinero Fama Esos maricas Son capaces De hacer lo que sea Por atención Lo que sea Usted cree Que en este momento Nicolás Arrieta Está triste Ese man Está feliz Porque el hijo de puta No sonaba nunca Y por Por esa marica Ya están hablando De él Ese man Está feliz ¿Me entienden? Eso es Una puta mierda El caso Yo iba a ir Al evento Yo iba a ir Al evento Yo tenía planeado Ir Y yo después De ver eso No voy a ir Yo la verdad No voy a ir Yo vi esa mierda Y me dio cringe Barce me dio cringe Marica Me dio tristeza Me dio como cosa Yo dije Papi De verdad Como me prestan Para esta huevonada Como me prestan Para esta mierda Que falta de respeto Y las marcas Patrocinando eso Y la reputa Mierda El caso El caso es que Perro O sea Yo en este caso En este justo En este momento Pues en esto En específico Se la doy Totalmente A la liendra Parce Totalmente Aquí Yo a ese marica No lo voy a meter Como el problema Porque el organizo Todo El hizo todo Y papi Yo vi el video Cuando a ese man Le metieron la cacheta Y ese marica Le decía No hay necesidad De hacer estas cosas Mi bro Me entiende Trabajar con una persona Que esta tan rayada De la cabeza Debe ser un problema Ni el hijo de puta Vean Esto ya ni siquiera Se trata de algo personal Se trata de algo De la vida De una persona Papi Ese man Necesita ayuda urgente Se los juro Que ese man Necesita ayuda urgente Huevon Es un man Que esta rayado De la cabeza Yo porque no les he mostrado Audios de los que El me ha mandado a mi Y que ni atreva A ver la boca Papi Porque ustedes ya vieron Ustedes vieron los audios Que me mandaba antes Que eso ya era re heavy Lo de Jue puta Mi trabajo Ustedes ya vieron eso Papi Que eso solo hace Una gente loca Después de que yo Termine con el De hablar De todo De toda Jue puta Problema Que literalmente Yo terminé Toda relación Que tenía Con ese parcero Ese man Me escribía A whatsapp Literalmente Papi Pidiéndome Perdón Pero una vuelta Ay papi Perdón Yo me desconozco Totalmente Las drogas Yo no se que Mira yo quiero Arreglar contigo Voy a ir a Medellín Así Desesperado Y después Otra vez No yo no tengo Que mostrar eso Brother Yo no tengo Que mostrar eso Porque es que Ese huevón Esta loco De la cabeza Y saben cuando Yo me di cuenta Que esta loco Cuando el man Empezó de la nada Decir que yo Que yo me choqué En mi mustan Borracho Ahora esta diciendo Que yo soplo Papi Que voy a soplar Mira Gonorrea Mira que cada vez Esto mas gordito Brother No de mis cachetes Papi Ah Huevón Yo estoy re bello Huevón Mira mi gordura Papi Ah Usted me ve cara Mía Soplete Yo puedo ser feo Pero soplete No A mi me gusta La yerba Papi Que gonorrea Toda esa vuelta Se los juro Que gonorrea Y bueno Obviamente el man Me tiró Y todo Pero Yo creo que Yo creo que Ese huevón Se le va a caer La carrera Y lo mas Y lo mas Y lo mas Cuerto que debería Ser la liendra En estos casos Es bajarse Esa pelea De verdad Papi Una pelea Con un man Que llega dopado Que llega trabado Que llega soplado Al cara a cara Es pa bajarse Es lo mas cuerdo Que debería ser ese huevón Yo A mi me llegan a hacer Esa falta de respeto Y me bajo de una Me bajo de una Y mucho man Con un man tan cagado Parce O sea De verdad Hay alguien aquí Que le tiene A mi la primera vez Que ese huevón Empezó a decirme cosas A mi A decirme que no Que mi carro está en Bogotá Que cuido Ustedes de verdad Le tienen miedo a ese huevón Porque a mi me escribía Gente como Ey cuidado Cuidado De que parce Deben ser tan ingenuos Huevón Como un pelado De esos Le van a tener mío Si ese man es un bobo Parce Es un bobo Literalmente Un bobo Huevón Es lo mas bobo Que puede llegar a ser Perro Perro Se los juro Por mi vida Ese man es un bobo Marica Si huevón Yo no entiendo la gente Parce Es lo que yo les digo Ustedes creen que Le hubiera metido Una cachetada A la liendra Si él hubiera estado Solo con él No lo toca No es capaz de tocarlo Ni le alza la mano Papi Se queda calladito Y baja cabeza Ese man solo No hace eso Brother Solo no lo hace Huevón No papi Y sabes que Lo peor es que A ese huevón De la liendra Lo va a seguir Esa cachetada Como Arcángel Lo sigue La cacheta De Héctor El padre La real Eso va a ser algo Que ese man Lo va a seguir De por vida Esa mierda Lo va a seguir De por vida Huevón Ahí tenía que llegar Muy avispado Atento Huevón De un man De esos tan soplado Uy parce No No es como la gente Que me decía Que es que No como se bajó El gómez Que se suba a huesco ¿Usted cree que yo Me voy a subir A un puto evento De esos marica Con un mal parío Soplete de la mierda Y tras de eso Con una gonorrea Que nadie quiere Hijo de puta Primero me corto La verga marica Y la meto en hielo Antes de hacer Estupidez Huevón La gente es como Atenba Y lo peor es que Papi No la gente No es tiktok Tiktok está lleno De esos niñitos Maricas Que me tienen Podríosos Hijos de puta De tiktok Huevón Que gonorrea A esos niños No se lo aguanta Nadie Arrieta tiene razón En una de sus historias Donde dice La liendra Que usó Lo que pasó Para monetizar Que la liendra Usó lo que pasó Para monetizar Pues es lo que Tiene que hacer Como así Espérate Voy a ver Lo de esta gonorrea Cuando la gente Entró a darse Machete En su evento Donde él Lo organizaba Y no había Ningún tipo De logística Bueno Vamos a verlo Ese huevón Tiene un problema Parce Que problema Tan grave El que tiene Este pana De verdad Lo segundo Y lo que me causa Más curiosidad De todo esto Es que dice Que le da vergüenza Que no se que Que esto Que lo otro Por qué razón Lo primero Que hace Hoy A las 8 De la mañana Es monetizar El video En facebook Es una gran pregunta Ese man Es el típico Que Vean Aquí los dos Son una mierda El hijueputa La ha cagado Y este man La ha cagado Pero este man Cree que hablando De la mierda Del otro Se va a tapar La mierda De él Ese es el hijueputa Problema Y ustedes Pues ven Las fotos Que sube Este huevón Y acabo de verse Literalmente Los piqui blinders Y se quiere Toma Shelby Por eso es que Después Cuando hay un problema La gonorra Me llama Y me dice Vení a mi ciudad Vení a mi ciudad Hijo de puta Yo conozco Yo conozco La oficina Que oficina Va a conocer Este pelagato Papi Mírale a chanclas De verdad Este man huevón Es que es atembado Perro De verdad Me da una rabia Huevón Estos peladitos Se lo juro Porque es un pelado Marica Papi Da rabia Se lo juro Que da rabia Huevón Como no le va a dar rabia A uno a este man Mira Mira las fotos Que tiene Mira como se expresa Mira como habla Obviamente Me va a ofender Como no me va a ofender Huevón Y después en privado Ay perdón Perdón De verdad De verdad Perdón por todo Lo cometido anteriormente La última vez Que hablo de este man Porque va a volver Al olvido Como ya estaba La liandra lo que hizo Fue sacarlo del hueco Huevón Dios mío Se cree un maleante Papi Dice marica Cree que la calle es todo No es que Él se siente orgulloso De estar fumando hierba Se siente orgulloso De que digan Que es un soplete Él se siente orgulloso De eso Él está re feliz No ve Míralo Para Según él Él rompió Según él Él rompió Con eso Huevón Y claro Como la gente En Colombia Le aplaude a todo eso Lo irónico De todo esto Es que los colombianos Cogen y dicen Ay porque hacemos Famoso las personas Correctas Los mismos que dicen eso Son los que comparten El video de él Dándole la cacheta A la lienda Una vuelta Huevón Que es una estupidez La real Graba esos audios Que los va a borrar Para que no los mostres A mí me vale verga Papi Es que eso no lo tienen Que creer ustedes Eso Lo cree él El marica Tiene que darse cuenta Huevón Que es una hueva Pongamos Porfa Ey si Kicks Está cerrando No puedo hacer Nada al respecto Lo siento Ese marica Se mandó un pasito Se acuerda de vos Papi Nunca Nunca Pana La gente dice Que yo soy el que me meto Papi Vean yo les voy a decir algo Yo Yo no tenía Nada que ver Con ese evento Yo no tenía Nada que ver Yo estaba En stream Relajado de la vida Lo que pasa Huevón Es que de mí Hablan en cualquier Hijo de puta esquina En cualquier Hijo de puta lado Yo ni me acordaba De ese huevón Y ese man Llegó literalmente A hablar de mí Lo primero que hizo Fue sentarse en la silla Fue mencionar Me está enamorado de mí O sea No sabe ni qué más hacer ¿Me entienden? Esos huevones Están En En una movie Que no tiene sentido Papi De verdad Eso no tiene sentido Yo no entiendo Huevón Entonces después Cogenle Tiran a uno Y que uno es el que está Hablando de ellos Cuando papi Yo no estoy hablando De nadie Y es un problema grave Porque a mí me dicen No, Huesco Le está siempre metido En polémicas Yo quiero que la gente Que me dice eso Entienda que Para usted estar En una polémica Primero tiene que ser famoso Y tiene que ser conocido Tiene que ser reconocido Por su trabajo Por lo que sea Pero tiene que ser reconocido Usted no se mete En una polémica De un día Para otro Yo no estoy metido En polémicas Papi A mí me mencionan En tanta hijueputa mierda Que me meten obligado De verdad Me meten obligado Huevón Yo no hago un puto culo Y nada Ahorita hay un video Revirado en Facebook De una gonorrea Que me encontró Huevón en Palmas Yo todo trabado Llevado el putas Viene y me dice Que vaya a su casa Le digo que yo no voy a ir Y me están funando Y dice que porque yo no soy humilde Y yo veo esa mierda Y yo digo Huevón O sea Cada persona que yo me encuentre En la malparía Hijo de puta calle Si me invita a su casa Yo tengo que decir que sí Papi La gente es atembada De la cabeza Perro De verdad Tienen problemas mentales Huevón Dios mío Y les toca Si yo les soy sincero Huevón Y aprovechando eso Por lo menos Para sacarle un poquito De jugo a la vuelta Si ustedes quieren ver Algo bien organizado Veanlo conmigo No hay nada más Para contar Que nosotros Ya hemos hecho eventos Y nuestros eventos Hicieron eventos Que no son una falta de respeto Como esa mierda Huevón De verdad O sea Eso Eso papi Eso es una cochinada Eso lo que está haciendo Es ver muy mal a Colombia Y manchar Colombia Huevón Pero manchalo re feo Ustedes no saben Ustedes lo ven como espectador Y ustedes van a reír Pero para nosotros Los creadores de contenido Eso nos afecta mucho Nos afecta mucho Porque si Twitch Patrocinó por primera vez Un evento Y en el primer evento Que patrocinó Llega un man soplado Y mientras está soplado Dice que iba el Tusi Mientras está soplado Dice que iba la yerba Y que iba todo eso Huevón Esos eventos Dan mala cara Para Colombia En cuanto a los eventos En Twitch Menos mal yo soy de Kik Pero pues aún así Eso nos afecta a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video